La vida de las mujeres oaxaqueñas tiene sus raíces desde las tradiciones de nuestros antepasados. Pocas son las historias de las oaxaqueñas de este siglo XXI, que empiezan a sobresalir en un mundo que se pensaba estaba construido únicamente para hombres. Las historias de estas morenitas, bellas, relato de tres mujeres exitosas que en diferentes ámbitos han sabido salir adelante. La señora Irene Aguilar tiene su puesto de tejate dentro del mercado Benito Juárez y todos los días, sin falta, atiende a los consumidores más exigentes de esta capital. Ella, con más de 60 años al frente de este negocio, nos cuenta que disfruta su trabajo. Además, que con el paso del tiempo ha sabido utilizar la tecnología de los molinos para mejorar su tejate. Mi negocio es vender y yo me gusta el negocio. Me gusta vender desde hace tiempo, ¿no? Porque vendo. Antes sí molía yo en metate, mucho tiempo molí en metate, pero ahora como ya hay molino, voy al molino. Otra señora que la experiencia se le ve en las arrugas que tiene su cuerpo. Es Enedina Carlos, señora de la tercera edad, muy amable en su trato. Su negocio son los juguetes de madera. La clave para ella es amar su trabajo y las ganas de seguir adelante. Además, que aseguró que siempre va a existir alguien quien puede apoyar a las mujeres. No sé cuánto tiempo, pero sí, tengo poco tiempo. ¿Y qué tal la venta? ¿Es buena aquí? Pues más o menos, ahí va, no. No muy que digamos, pero sí, poco a poco. Sí, sí, así. Nosotros se ponen 70 y más. 70 y más, sí, este. Y otros, a veces, hay gente que le da a uno alguna cosa así de regalo, de obsequio, nomás así, pero nomás porque sí, ¿no? Al menos en mí sí me han ayudado. Y por último, está Blanca Estela, una joven que desde niña se dedica al arte de las pulseras y los collares. Ella aprendió desde niña observando a sus papás y todo lo que ella vende es producto de su autoría. Blanca ha tenido que vivir en varios estados para sobresalir, porque el papel de la mujer es buscar un lugar donde se puede vivir mejor. Pues toda mi vida, desde chiquita, aprendes a hacer este tipo de trabajo, pues viendo a tus papás, entonces pues ya vas viendo y ya, pues que me gusta todo esto de trabajo y todo, pues ya empiezas a hacerlo de las pulseras, a mano, de hilo, collares de chaquira y pues todo tipo de variedad, ¿no? Casi, la verdad ahorita no he visto mucho. Bueno, hay a veces que, no sé, casi en todos los estados. Yo anteriormente venía de Morelia y allí hay un poco más de ayuda para las mujeres indígenas. Pero yo creo que aquí en Oaxaca pues también hay. Como la historia de estas tres mujeres, existen muchas anécdotas más que se encuentran en el anonimato, pero que gracias al trabajo de ellas es como se ha construido la historia de nuestro Oaxaca. Las mujeres son lo más bello e importante de Oaxaca. Que no se rindan, que sigan adelante, porque las mujeres tenemos también voz y voto para cualquier cosa, así que más que nada las mujeres adelante. Pues que le echen ganas a todo lo que quieran hacer y que pues claro que nunca se dejen vencer y que pues nosotros podemos como mujer y mucho más. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.